El secretario de Hacienda Departamental participó en la reunión virtual con la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, con el fin de presentar algunos proyectos para la reactivación de la economía en Colombia. Encontramos participando en una reunión llamada por la vicepresidencia de Colombia, relacionada con el lanzamiento de una gira que hacen para todos los departamentos, que es una gira regional unificada en la cual cada uno de los departamentos presenta algunos proyectos preparándonos para la necesaria reactivación económica y también está relacionada con unos temas de competitividad, ciencia, tecnología e innovación, teniendo en cuenta que a pesar de que estamos en una emergencia sanitaria y que debemos tomar unas medidas de protección, autocuidado, de aislamiento para evitar aglomeraciones, concentraciones de personas con el fin de evitar la propagación de este virus que nos está azotando. El secretario de Hacienda Departamental, Daniel González, dijo que a pesar de la pandemia del COVID-19, se debe apoyar a los sectores económicos de esta región del país. Tenemos que pensar en la reactivación económica, tenemos que pensar en que debemos apoyar nosotros como gobierno departamental a los diferentes sectores y actores económicos. En esa medida estamos presentando dos proyectos de importancia estratégica para el departamento, uno relacionado con el emprendimiento con enfoque diferencial para esta reactivación económica y otro relacionado con la asistencia y apoyo a la implementación de los planes de acción de los clústeres de cacao, plátano y carne. De esta forma nosotros queremos ser un gobierno departamental, una gobernación protagonista y que pueda participar y apoyar a los diferentes sectores de la economía de la comunidad arauca. Con estos proyectos presentados, se apoyará la economía del departamento de Arauca, que lo ha golpeado tan fuerte la pandemia del COVID-19.